Por tu carita pintada, por tu carita que es de niña mimada Por tu carita que nunca dice nada, descubrí lo que es amor Y es por eso, por eso, por eso, es por eso que estoy preso Por eso, por eso, de tu loco corazón Por tu boquita chiquita, por tu boquita que es de niña bonita Por tu boquita que me dice cosita, descubrí lo que es amor Y es por eso, por eso, por eso, es por eso que estoy preso Por eso, por eso, de tu loco corazón Y es por eso, por eso, por eso, es por eso que estoy preso Por eso, por eso, de tu loco corazón Por tu carita pintada, por tu carita que es de niña mimada Por tu carita que nunca dice nada, descubrí lo que es amor Y es por eso, por eso, por eso, por eso, es por eso que estoy preso Por eso, por eso, de tu loco corazón Y es por eso, por eso, por eso, es por eso que estoy preso Por eso, por eso, de tu loco corazón Por eso, de tu carita pasada Por eso, de tu carita pasada Gracias.